Más noticias. Nuevas mesas de trabajo para resolver el problema de la inseguridad en las carreteras fueron los acuerdos a los que llegaron representantes de la Secretaría de Gobernación y agrupaciones transportistas después de una reunión de casi seis horas. Líderes sindicales exigieron resultados inmediatos para los camiones que transportan mercancías e insumos a distintas partes del país. El capitán José Martínez Crespo, detenido en noviembre de 2020 por su presunta implicación En el caso Ayotzinapa, tramitó un amparo contra la prisión preventiva que lo mantiene recluido en el campo militar 1A por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Además, la defensa de los ocho militares reaprendidos anunciaron que impondrán denuncias penales contra los servidores públicos que han hecho de la investigación un cochinero. El INE aprobó un proyecto para definir la recolección de preguntas de redes sociales para el primer debate presidencial. La convocatoria se abrirá para personas de 13 años en adelante, del 20 de febrero al 21 de marzo, y las preguntas tendrán que apegarse a los temas definidos y no incluir discursos de odio. En conferencia de prensa, el fiscal de Quintana Roo, Raciel López, comunicó que el periodista Michael Díaz, reportado como desaparecido desde el 4 de febrero de 2024 en el municipio de Benito Juárez, fue localizado con vida. El fiscal no dio más detalles sobre el hallazgo, pero descartó que se tratara de una privación de la libertad por parte de grupos criminales. La canciller Alicia Bárcena informó que designó como subsecretaria de Relaciones Exteriores a la ex embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez, decisión que deberá ser ratificada en el Senado de la República. Durante 2023, el 55% de las personas con empleo en México laboraban en la informalidad, según datos del Inegi. Al cierre del año, más de 32 millones de personas se ocuparon en la informalidad y más de 26 millones 491 en el sector formal. En ambos casos, se trata de niveles sin precedentes. En su visita a Israel, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó al ministro de Relaciones Exteriores israelí su plan de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén Occidental, la cual actualmente se ubica en Herzliya. Milei también reiteró su intención de declarar al grupo de Hamas como una organización terrorista. a Jerusalén Occidental, la cual actualmente se ubica en el caso de la República.